11 de octubre de 1492, último día de libertad en el continente del sol, de ese sol Que un día oscureció, cuando la avaricia europea lo cercó y lo tapó, la voz de sus pueblos que pronto embudeció Ante la barbarie, el despotismo y el terror, de esa gran mentira que llaman civilización, que todo lo que toca lo convierte en opresión 12 de octubre de 1492, la tierra de las riquezas hoy se desangró, conjugado con la muerte que se convirtió En un mar de tristezas que la vida ahogó, la cruz y la espada, el poder y el dinero, verdugos implacables de codicia cediendo Cadenas que aprisionan, mentiras que coaccionan, culturas que se borran, libertad que se desploma Condenaron a un continente entero, sobrevivieron, morir en la miseria y el miedo La católica España, sus pasos fue abriendo, exprimiendo, a sangre y fuego Estabizando, torturando y asesinando, en nombre de Dios y de la corona saqueando Oro y plata, que fue nuestra condena, se llevaron las riquezas, no dejaron sus cadenas Sus petas, su religión, su sistema, una vida que envenena de lo que ayer era nuestro Solo nos queda hasta pena de lo que un día fue armonía, ahora es tiranía Somos vidas vacías en un paraje de agonía Porque perder la libertad es como perder la vida Millones de gritos se alzan en un mar de furia Por la tierra devastada, por la gente muerta Esclavizada por esta mentira perpetuada Porque ya no nos queda nada Economías sustentadas en la muerte, esa es la ley del más fuerte Destrozar lo natural y convertirlo en algo inerte Todo vuestro progreso solo significa muerte, y más muerte Son más de 500 años el comienzo de esta locura Genocid y colonización que hoy día continúa con su danza macabra Clavando sus sus garras en nuestras gargantas Perpetuando las matanzas, solo cambió de nombre el conquistador Si antes era Cortés, Pizarro o Colón Hoy son multinacionales y se llaman Endesa, Telefónico Repsol Pero 500 años ya bastan para encender la llama La dignidad, la rabia, perdamos la calma, tomemos las almas Contra quien nos somete, esclaviza y desangra América, África, Asia, Oriente, Medio Cicatrices en un mundo que se ve salmanderos Que a pesar de las guerras y del sufrimiento Corazones rebeldes continúan latiendo Insistiendo y resistiendo ante el conquistador Soberbio que alimenta su codicia con el sufrimiento ajeno Que le llegue a su fin, que le devore el descontento Recuperemos lo que es nuestro Bajo este sol que iluminaba la libertad y la vida Que es un manto de sombra, de dolor y agonía Supresión que por siglos nos ha negado la vida Legado heredado de un sistema genocida Legado heredado de la Europa genocida Legado heredado de la Europa genocida Legado heredado de la Europa genocida España, Estado Genocida Legado heredado de la Europa 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 genocida Gracias.